¿Hasta cuándo vas a seguir con esta desconfianza? No sabes cómo me duele que me creas capaz de haber hecho malos manejos con tu dinero. No sé si fueron malos o buenos, pero los has hecho tú solo y eso se acabó. Aida me va a ir enseñando a manejar mis cosas y con o sin divorcio, estoy decidida a hacerlo. ¿Desde cuándo acá te interesan tanto los negocios? Desde que entendí que si no me gano tu respeto como mujer, nunca lo voy a tener como tu esposa. ¿Té? Ahora que sé lo bonito que es dormir contigo, no quisiera dejar de hacerlo nunca. Bueno, y si lo hacemos permanente, al menos en lo que Arturo regresa de su luna de miel. Yo sé que no es lo que tú quieres, pero no me puedes culpar por desearlo tanto. Está bien. Solo mientras Teresa y Arturo regresan, ¿eh? Ajá. Y con dos condiciones. Ah. Ya sé. La primera es que Arturo no se entere. Mi amor, bueno, sí, lo siento, pero una cosa es que yo rompa con las cosas que me enseñaron y otra es que Arturo lo haga. Sí, Fernando. Solo preparo una maleta con las cosas necesarias para irme a tu casa. ¿Qué dijiste? ¿Dónde pasaste la noche, Luisa? Arturo. Arturo. Qué idiota soy. ¿Para qué te pregunto si es obvio? Estuviste con Fernando. No, 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 espera. Tú y yo tenemos que hablar seriamente. Vamos a la biblioteca. Dije que me enamoré de la mujer equivocada y que creí que nunca más me iba a volver a enamorar. Pero ahora estoy pensando que tal vez me precipité en decirlo. Hola. Hola. ¿Cómo va tu bebé? Ay, muy bien, doctora. Muchas gracias. De todos modos, al rato date una vuelta a mi consultorio para revisarte, ¿eh? ¿Nos vemos para comer, Hernán? Sí, claro. Ya habíamos quedado. Y prepárate porque vamos a pasar toda la tarde juntos. Dentro de mí me dice que de la otra manera no habría un verdadero compromiso. ¿Qué es eso? Pues en este caso, sí. Tú sabes cómo era antes, Fernando. Conoces su fama de mujeriego. Arturo, eso ya quedó atrás. Tú tienes derecho a hacer tu vida, pero eso no quiere decir que no me preocupe o que no me vaya a doler si alguien te lastima. Solo piensa las cosas con calma. Tienes razón. Oye, habla con Aida para que la suavices. Y luego quiero que me ayudes a mantenerla lejos de los negocios de su madre. He pensando cómo mantenerla ocupada. A ella y a Mayra. ¿Y ahora también a Mayra? Sí. Ahora resulta que Aida le metió la idea de que aprenda a manejar sus negocios. Y eso no podemos permitir. El acuerdo con Fernando era irme a su departamento en lo que tú y Teresa regresaban de la luna de miel. Y... ya volvieron. Así que... voy a pensar muy bien lo que tengo que hacer. Me quedo más tranquilo. Y tú arregla las cosas con Teresa. Bueno, voy a mi cuarto. Ahora vas a sufrir un buen rato por mí, Arturo. Teresa, llámame en cuanto escuches este mensaje. Ay, no. Escándalo en la boda del prestigiado abogado Arturo de la Barrera. ¿Quién es su novia que se debate entre dos amores? Ay, no. Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño.